Por una cabeza de un doble podrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me dejó Bendiga de aunque esa coqueta y burlona mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Cuanto desengaño por una cabeza Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Sus labios de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras y acabó La timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer por una cabeza? Por una cabeza Todas las locuras su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? ¿Qué importa perderme mil veces la vida?